esta noche queremos decirles que ya casi quedan los últimos temas finales por parte ya de sonido máster hoy quiero hablar mi compadre en Sosa Records que la verdad pues hoy nos acompañó bien perrón verdad mi compadre en Sosa Records y bueno pues esta grabación también lo queremos enviar para toda la banda que escucha siempre de los buenos ritmos para mi compadre Chilango Puebla y toda la banda con Máser esta noche si es que vámonos adelante con uno de los últimos números de estreno con Máser que dejamos con mucha huella este sabadito pasado y con ese número ya casi nos despedimos con la presencia de Ariel Hernández gracias a mi compadre Crisal y toda la banda Crisalmaníaca hoy así es que vámonos damas y caballeros con uno de los números que la verdad pues ya causó mucha sensación con toda la banda Máser en esta noche para ustedes hoy ese número le vamos a dejar por segunda ocasión aquí en Presa 1000 lo nuevo y lo último de los nuevos vamos a bailar se llama todo lo encuentran y y ahora regreso con quien con quien Chicha Ponce Chicha Ponce y Ariel Hernández Sonido Master una caricia que me hace soñar una maravilla que me hace soñar una maravilla que me hace soñar última rola y nos vamos muchas gracias todo lo encuentro en ti todo lo encuentro en ti una palabra sin ti y se me hace salopa de chilacas hasta luego sintiendo dolor y la reina de la noche y y y una persona por tu suspirar y con el escándalo más todas las olas en la intimidad todo lo encuentro en ti todo lo encuentro en ti ahí va una mirada una fuerza de sol flores que adoran con luz y color de amor y dice todo eso eres tú contigo baila en luz para llorar para poderte soñar para nunca dejarte de amar salvia mi una música 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 El amor, todo lo encuentro en ti, eres todo para mi, eres lo más bello del amor Música Y goza, este ritmo, hasta Nueva York, en un jersey El Internacional Música Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por tu suspirar, jugando a solas en la intimidad, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adoran, con luz y color de amor Todo eso eres tú Todo eso eres tú Sabroso Yo te cobeo la luz Para llorar, para morrarte soñar Hoy se ha patado de la banda de la bonilla, pues la paz Hoy se ha patado de la banda de la bonilla, pues la paz Hoy se ha patado de la banda de la bonilla, pues la paz Y el escándalo Todo pleso en mi presente, buenas noches Buenos días Y nos vamos, muchas gracias A mi compadre Crisal Toda tu banda Crisal Maníaca Arielle Hernández Más Más ¡Ariele Hernández! Música 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 Evociyendo tus sentidos al máximo nivel Eres lo más bello del amor ¡Ya nos vamos! Los dais de Chinantla, los jefes de la cumbia